en estas condiciones quedó una camioneta luego de que se volcara y se viera involucrada en un accidente automovilístico durante la mañana de este martes sobre la autopista polio orizaba a la altura del kilómetro 167 consentido al estado de veracruz el hecho generó tráfico en la zona y como ustedes pueden observar invadió el carril de alta velocidad el saldo final a pesar de lo aparatoso fue una persona lesionada y pérdidas materiales hasta este punto acudieron elementos de la guardia nacional división carreteras y paramédicos de capufe quienes atendieron a la persona lesionada es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de tecamachalco de este primero de diciembre iniciamos en el municipio de tecamachalco ya que durante la noche del martes ladrones robaron con lujo de violencia un camión tipo torton y una camioneta el hecho se registró en la localidad de cuauhtémoc cuando las víctimas se dirigían a laborar a terrenos de cultivo desafortunadamente los delincuentes huyeron a bordo de estas unidades y las víctimas realizaron la denuncia ante las autoridades competentes y de este punto vámonos hasta los reyes de juárez ya que el rector de la máxima casa de estudios inauguró las nuevas instalaciones del campus centro de la guap el cual consta de varios edificios entre ellos laboratorios sala de cómputo y como ustedes pueden ver en las imágenes que les estoy presentando en este momento también una biblioteca donde los universitarios tendrán acceso a diferentes contenidos y de este punto nos vamos hasta el municipio de tepeaca ya que este día la secretaria de agricultura ana la palabra altamirano pérez encabezó en este municipio la entrega de insumos para la región que corresponde a tepeaca a catzingo y tecamachalco entregó entre otras cosas maíces nativos reconversión productiva e impulso al sector pecuario apícola y acuícola con una inversión superior de 36.1 millones de pesos beneficiando a 1.108 productores de la zona en este evento se contó con la presencia de varios alcaldes de la región y durante la tarde de este martes en el municipio de tecamachalco pero para ser más específicos sobre la carretera tecamachalco toxtepec metros antes de la desviación de la localidad de veracrucito y de la purísima de hidalgo se registró un accidente automovilístico que dejó como saldo final un menor de edad lesionado el cual fue atendido por paramédicos de protección civil de tecamachalco y dos más que viajaban a bordo de la camioneta que según los automovilistas terminó volcada resultaron ilesos hasta el momento se desconoce las causas que originaron este accidente sin embargo hay que recordar que en los últimos días se han presentado diferentes accidentes automovilísticos precisamente en esta arteria de comunicación muchos de estos debido al exceso de velocidad y otros a las condiciones de esta carretera que desafortunadamente ha cobrado la vida de varias personas y nos vamos a ir directamente hasta la capital del estado de puebla ya que durante la rueda de prensa de este martes las autoridades informaron las condiciones en cuanto a los contagios de COVID-19 afortunadamente en las últimas 24 horas solamente se reportaron 75 casos y lamentablemente una defunción y vamos a finalizar esta cápsula informativa con la siguiente nota se trata de la declaratoria otorgada a los pueblos mágicos en el caso de la entidad poblana solamente el municipio de tetela de ocampo recibió esta denominación a pesar de que hace más de un mes la secretaria de turismo vanessa barahona puntualizara que el municipio de tetela de ocampo conjuntamente con tecamachalco tenían alto potencial para recibir esta denominación sin embargo este día solamente el municipio de tetela de ocampo por parte del gobierno federal recibió este reconocimiento se suma a otros 13 que también se dieron a diferentes localidades ubicadas en el territorio mexicano es así como llegamos al final de esta cápsula informativa quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos aquellos que todos los días se informan a través de radioteca a través de estas cápsulas informativas camablemente nos dejan sus comentarios en las publicaciones que hacemos en facebook en youtube a todos aquellos que de manera personal nos externan sus opiniones respecto a esta cápsula informativa a los que comparten la cápsula todos los días también y a todos aquellos que todavía no lo hacen y que todavía no se suscriben a nuestras redes sociales es muy fácil y muy sencillo justamente en este momento está apareciendo nuestra cuenta de facebook nuestro canal de youtube nuestro canal de instagram porque ya tenemos un canal de instagram donde tenemos fotografías históricas de los diferentes acontecimientos que se han registrado desde los inicios de radioteca en el 2005 a la fecha así es que los invitamos para que se suscriban está apareciendo en este momento en la pantalla la dirección como nos pueden ustedes encontrar radioteca oficial y si todavía no se suscriben a nuestro canal de youtube pues háganlo es muy fácil y muy sencillo nuevamente les reitero mis agradecimientos para todos aquellos quienes nos encuentran en la calle y nos mencionan que se informan a través de radioteca gracias a ustedes seguimos y seguiremos por muchos años más más de 15 años de vida de este medio de comunicación que es líder en la región de tecamachalco yo les deseo un excelente miércoles y nos estamos viendo muy pronto hasta luego